Oh, higher, higher Mi tanabo mi curaçon Mi tanabo mi curaçon Mi tanabo mi curaçon No laga mi penne mi fe Entedi a bota de mi cabez Boti mi loco no me stedi otro Mosa ku mitabay mi beak mane un yo-yo Boti mi loko no me stedi otro Mosa ku mitabay mi beak mane un yo-yo Mi tanabo mi curaçon waboki brede ndo Me está queriendo, me está queriendo Me va a perder, me ferir Me va a perder, me ferir Mano, mi corazón no la garende, hot Frente en roupa y valor Na mi bó amor No me sentí miedo, me está cibó dolor Mas cuando se bota Me no puedo guardar para me brincar Si, duro y abo, me lastima Oh, 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 oh Por la nuestra arriba calma voy a dar grita Oh, 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 oh Si dos días me lastimaron, así es un DJ Me está en la boca mi corazón, vamos que brinca Me está en la boca mi corazón, me pierde mi fe Ete día voy a dar de mi cabeza Bote mi loco, no me sé de otro Posa comita, va a mi beac, mané un yo-yo Bote mi loco, no me sé de otro Posa comita, va a mi beac, mané un yo-yo Si no es bueno del mundo, me está senti dulce Y ahora nos está junto Aquí con nosotros, si no está con otro Todas nuestras son comidas Puey en la surudía, déme de su fia Dextra ligando esta clapa a tirar Puey en la surudía, déme de su fia Dextra ligando esta clapa a tirar BAM BAM Anto para mi botar más que un sangue Anto rogo mi falla, vomiste en a mi un chen Dulce en a mi un chen Mi da arriba, venga, mi da arriba, coi quen Si dulce, ya vomita estima Si dulce, ya vomita estima Mi tanabo mi curaçom Mi tanabo mi curaçom Mi tanabo mi curaçom Mi tanabo mi curaçom Si no está con otro, da nostalzón Mi tanabo mi curaçom Mi tanabo mi curaçom Mi tanabo mi curaçom Mi tanabo mi curaçom Gracias.